No te puedes preguntar como fue tu primera vez leyendo un libro? Como fue tu primera vez en la cama? Uy mierda! Son dos veces que no fue en la cama, fue en un sofá ¿Que edad tenías? 18 No te creo Mentira, ¿tan grande? Es que también es diferente que es de provincia pero yo cuando llegué al caos lo poné de una a una de 14 años No, pero fue un... 3 años le dejaba lo que uno experimentaba Mayones Claro, se notaba que Leona era los 3 más grandes todavía ¿Primera de la mañana? Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Lo mazo, lo mazo, lo mazo Si, pero fue un... Otra, eso, eso papi, disfruta ¿Eso fue un metista casacuda igual? O fue como que ah no, vamos a... Vamos a ser musiquista, barbie white Romántico No romántico, señor Pepe, para que no se escuche Me hacen todo, me entienden, un poco de larga ¿Sabes? La escena era el top baroso Lo relajado Si Y la volviste a ver? Si, pasó otra vez También Varias veces Pero fue la primera y la segunda O sea que no te portaste mal porque si regreso entonces algo bueno encontró No, mi papi no encontró nada más Escúchame, no te toques los ojos Si no No te toques los ojos porque así es peor Vamos Ese si te picó Ese si te picó ¿Para? ¿Tiene nombre esta guay? Estamos... Ponle, ponle Estamos en la creación de los nombres porque Como tu bien sabes, yo ya te conté Muy pronto estamos por lanzar la marca de las alitas Ya vas a poder ver el programa tu en Youtube cuando tu quieras Y hacer tu pedido de alitas Con el juego de las preguntas y todo Así que...